Prometer nunca te olvidar Todos se van, de alguna manera ya no están Te acercaste Podría morir y esperarte en Navidad No tengas miedo a sentir Te amaría por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo de ya estar Siento, me debo atrever Nada impedirá Si de cuando esté Frente a mí Por siempre Yo te cuidaré Cada respiro Invitamos a los padres de la novia Para que acompañen a los novios en este primer baile Amén Amén Amarte por mil años más Amarte por mil años más Amén 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 A la familia para que pasen a bailar con los novios ¡A la familia para que pasen a bailar! ¡A la familia para que pasen a bailar!